yo creo. Pero me pregunto primero y digo, ¿esto es verdad? ¿Puede ser que con el media nos manipulen? ¿Cómo lo sé? Simple. ¿He sido manipulado alguna vez? Sí, sí, sí. Me acuerdo que yo me metí en las películas del cine y cuando salía de la película del cine, la íbamos a ver los tres hermanos, éramos tres hermanos, yo era el más grande. Entonces, para que mis hermanos, que eran más chicos, pudieran ir al cine y quedarse solo, iban con el más grande. Entonces yo miraba la peli, yo los cuido, yo los cuido. Entonces íbamos a mirar la película, pero claro, estábamos mirando Rambo. Entonces yo cuando salía de ahí, hacía, a ver, déjame practicar la patada. Es mi hermano, ¿me entendés? Obviamente yo quería practicar la patada ahí nomás. ¿Y qué pasa si te hago un sacazuki? Chau. ¿Me entendés? Entonces vos decís, ¿cómo que no te manipulan? ¿Cómo que no te manipulan las películas que ves? Yo estaba diciendo que cuando sientes, cuando siento una emoción fuerte, negativa o positiva, un trigger, ahí a causa de una película, las noticias, un mensaje, un comentario, ahí es donde puedes ver que hay intención de que alguien alguien quiere cambiarte. Alguien quiere o hacerte que te sientas mal o alguien quiere que te sientas bien. Ahí es donde te pueden manipular. Si te ponen un artículo diciéndote que Trump está haciendo una nueva legislación para que los estudiantes no se puedan quedar en Estados Unidos, me va a hervir la puta sangre. ¿Sabes? Sí. Ya me tienen. Ahí cuando te tienen la emoción, ahí te pueden vender lo que quieran. Ideologías, advertising, productos, lo que sea. Pero también pasa en lo opuesto, ¿no? Cuando estás como, no, en serio, ahí te venden. Sí, 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 mira, mira, compra esto también. Y de paso, recuerda quién te hizo sentir así, este brand. Vamos, yo estoy trabajando en eso. Yo como copywriter tengo que escribir palabras para hacerte, yo sé cómo quiero hacer que te sientas. A mí me están diciendo, oye, quiero que esta persona que tiene entre 22 años y 40 se sienta de tal manera. Bueno, hagámoslo. Así que no puedo decir que no he sido manipulado. Así me manipulan cada día. La cuestión es cómo y intentar reducir cómo te manipulan. ¿Cómo? Esto es lo mismo.